¡Mijay más! Mi oído felino detecta algo. Es la risa de Romeo. Bien hecho, mi robot metálico. Héroes en pijamas. Serpientes saltarinas, Romeo. ¿Por qué arruinas nuestros libros? Leer es genial. Claro que no. No me gusta para nada. Prefiero ver fotografías mías. ¿Qué? Intenta leer algo divertido. El libro de Flora Flash. ¡Jamás! ¡Deshazte de ellos, robot! ¡Romeo se llevó todos los libros! ¡Los detendré con una patada! ¡De Flora Flash! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ya! Creo que aún no la dominas, Zululet. ¿Qué tienes de malo tus propios movimientos? Son buenos. Pero algo de Flora Flash. Sorprendería a Romeo. Cuando me salgan bien. Ok. Hay que averiguar a dónde irá Romeo. ¿En dónde hay muchos libros? Ah... ¿Eh? ¡En la biblioteca! ¡Reptiles roñosos! ¡Ahí están los libros más valiosos del mundo! ¡Hay que detenerlo! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¡O Romeo también va a robar todos los libros de Flora Flash! ¡Bien hecho, hombre de metal! Pronto todos los libros de la ciudad serán sobre mí. ¡Ja, ja, ja! Eres uno de mis mejores inventos. Gracias, amo. Amo a Romeo. Romeo es un genio. ¡Ahora la biblioteca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Cutboy! ¡Oh! 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 ¡Te tengo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Nindalinos! ¡Cuidado con mi pastel! ¡Oh! ¡Lástima, guafiestas en pijamas! ¡El pastel es mío! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! ¿Qué quieres ahora? ¿Y si jugamos otro juego? ¿O tienes miedo de que te ganemos otra vez? ¿Miedo? Bien. Jugaremos a las sillas musicales. Y para el ganador... ¡Muchos globos del maestro fan! Saldré en la primera ronda e iré por mi pastel. Mantengan ocupado a Ninja Nocturno para que lo logre. No puede ganar. ¡Globos! ¡Globos! Ok, Catboy. Oh, ah, ok. ¡Ja-ya! Bien, cuando pare la música, todos se tienen que sentar. Sí, encuentran silla. ¡Música! ¡Fuera, cumpleañero! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Jamás vencerán al Ninja Nocturno! ¡Súper agarre de lagarto! ¡A jugar! Lo siento, está ocupado. ¡Cerebro de pájaro, perdiste! Ah, alas abiertas. Eres muy bueno. Solo quedamos tú y yo, gatito. Pero me dejarás ganar, ¿verdad? Porque si no, soltaré el pastel. ¡No lo harás! Así es mi fiesta. Y si no gano yo, nadie tendrá el pastel. Catboy, debes dejarlo ganar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Devuelve el micrófono, ladrona lunar. Mi cola se atoró. ¡Jamás! No puedo ir a un concierto de Jayden Houston de día, así que nadie más irá. Como Jayden canto yo, puedo hacerlo y lo hago bien. ¡Pronto! ¡Persigan a Luna! Chicos, esperen. Ayúdenme con mi cola. Quiero esa entrada. ¡Te ayudaré! Pero yo también la quiero. ¡Superfuerza de Gecko! ¿Estás bien, Ululette? Sí. Bien. Entonces, ¿quién me ayudará a atrapar a Luna? ¿Puedes escuchar algo, Catboy? ¿No te ha dicho un pajarito a quién le des esa entrada extra? No es sencillo, porque los dos son mis amigos. ¿Qué es esto? ¡Qué bien! Es tu figura de acción de Super Flash. Ah, la busqué por todos lados, pero... consérvale el tiempo que quieras. Gracias. Qué linda eres. ¿No lo crees, Gecko? Yo limpiaré tu habitación todo el mes. ¡Wow! Gracias. Qué amable, ¿verdad, Ululette? Es difícil pensar en algo mejor. Tendría que ser algo increíble como... ...pilotear el búho deslizador. ¡Sí! ¡Volar es lo mejor! Será difícil que superes esto, Gecko. ¡Pista de búho! ¡Ahí está Luna! Va, 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 va. Va, 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 va. Pronto, Catboy. Con las garras del búho deslizador, toma el micrófono. ¿Las garras? Ah, ¿cómo no? ¡Ahí! ¡Ese control! ¿Cómo usas tu vista de búho para ver cosas tan cerca? ¡Ah! ¡Oye! Hice un giro. ¡Creo que ya había Romeo! ¡Por ahí! ¡Oye! No lo estás haciendo bien. ¿Estás bien? Sí, pero me atoré. ¡Chico, se va a escapar! ¡Una vez más si tu capa estará libre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hay que ir para él! Volar es lo mío. ¿Por qué no bajan? ¿Por qué? ¡Volar es asombroso! Además, si todos volamos, lo atraparemos más rápido. Y si nos enseñas trucos, ¡a detenernos y hacer un giro! ¡Bien! ¡Traten de seguirme! ¡Decos galopantes! ¡Es muy veloz! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Héroes en pijamas! ¡Vengan a jugar! Los poderes de búho son buenos, pero cuando tenga el resto de sus poderes, ¡seré invencible! ¡Ven aquí, plumífera! ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Ay, no! ¡Pero no nos dijiste cómo! ¡Por mí, mi cobre! ¡Súper velocidad! ¡Camuflaje de Gecko! ¡Ahora que ya copié todos sus poderes, ¡Nada podré evitar que me apodere del mundo! ¡Romeo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Pero ya lo hice! ¡Con sus poderes y mi genialidad, ¡seré invencible! ¡Adiós, insectos en pijama! Todo esto es mi culpa. De no haber estado tan molesta porque tenían mis poderes, ya habríamos detenido a Romeo. Descuida, Ululet. Todos tenemos la culpa. Nos dejamos llevar usando tus poderes. Ahora que Romeo tiene todos nuestros poderes, debemos trabajar todos juntos para poder detenerlo. ¡Es hora de ser héroes! ¡Repararé el desfile! ¡Súper velocidad! ¿Qué? ¡Ninjalinos, en formación! Vamos a ver quién dirige mejor un desfile. ¡Ja! ¡Ni siquiera tienes tambor! No lo necesito, Ninja Nocturno, porque tengo súper maniobras como esta. ¡Vamos, héroes en pijamas! ¡Hay que ponerle ritmo a este desfile! ¡Sí! ¿Qué? ¡Basta, ninjalinos! ¡Basta, ninjalinos! ¡Los ninjalinos aman tu ritmo! ¡Están desfilando con él! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Puedo dirigirlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Giro! ¡Y atrás! ¡Figura de ocho! ¡Y salto atrás! ¡Ninjalinos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Basta, ninjalinos! ¿Qué? ¡Son mis ninjalinos! ¡No tuyos! ¿Están siguiendo el mejor ritmo, ninja nocturno? ¡Mis muestras pegajosas detendrán tu desfile! ¡Si yo no dirijo el desfile, nadie lo hará! ¡Desfilen! ¡Y giren! ¡Aten, dos! ¡Ah! Aunque no necesite mi tambor para el desfile, evitaré que lo rompas, ninja nocturno. Los héroes en pijama siempre lo arruinan todo. Lo siento, ninja nocturno, pero este desfile es nuestro. Y lo queremos colorido y divertido. Y por eso te detuvimos. ¡Todos tomen algo y bájenlo! ¡Ah! 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 ¿Ven? No tengo habilidad para los problemas aéreos. No vuelo ni salto como ustedes. Hay muchas formas de resolver un problema, Gecko. Nosotros tampoco podemos hacerlo. Si queremos regresar el cuartel al suelo, tienes que ayudarnos. ¡Pero soy un lagarto! Lo mío es trepar por los muros. ¡Pero eres del equipo! ¡Al gato móvil! ¡Miren cuántas cosas están flotando! ¡Detente ahí, Romeo! ¡Ah! ¡Los héroes en pijamas! ¿Vinieron a admirar mi máquina antigravedad? ¿Máquina antigravedad? ¡Así es! Al disparar, todo lo que toca se vuelve cada vez más ligero. ¡Hasta que se va flotando! ¡Miren esto! ¡La tercera es la buena! ¡Pronto seré la única persona en la Tierra y dominaré al mundo! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¿Ah, sí? ¡Pues ya le disparé a su cuartel! ¿Y qué creen? ¡Siguen ustedes! ¡Oh! ¡Hay que cubrirnos! ¡Pronto! ¡Oigan, chicos! ¡Espérenme! ¡No puedo volar ni soy veloz! ¡Gecko! ¡Cuidado! ¡Súper velocidad! ¡Ok, Gecko! ¡Este es el plan! ¡Mientras Zululet y yo distraemos a Romeo, toma su máquina! ¿Qué? ¡Pero no salto ni vuelo! ¡Pero! ¿Y si pudiera? ¡Tal vez salve el cuartel si aprendo a volar! ¡Pero no me culpes si aplasta tu gato móvil! ¡Mi gato móvil! ¡Ah, los héroes en pijamas en sus pequeñas bicicletas! ¿Listos para comer una bola de pelo? ¡Nadie lastima a mis amigos! ¡Abajo! ¡Súper saño pelino! ¡Ya verás, ciclista lento! ¡Rugido de gato! ¡Abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Se acabó de estar guasté pijamas! ¡Sus vehículos no son tan fabulosos como los que yo invento! ¡Así que los voy a alcanzar! ¡Increíble, Catboy! ¡Ya nos salvaste! ¡Gracias! ¡Mi bici también lo hizo bien! ¡Tal vez sea tan cool como mi gato móvil! ¡Me alegra que te guste! ¡Porque va a aplazar nuestros súper vehículos! ¡No sí puedo evitarlo! ¡Ahora que sé lo buena que es mi bici, la usaré para llegar antes que Romeo! ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad! ¡Baja sus vehículos, Romeo! ¡Ah! ¡Atrás, insectos en pijamas! ¡O aplastaré sus vehículos como latas! ¿Adónde se fue? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? ¡Superbísima tuna! ¡No! ¡Detengo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Puedo controlar mi man desde el laboratorio! Puedes aplastar nuestros vehículos. Pero también se aplastará tu laboratorio. Ahora que ya sé lo que hacen estos botones. ¡Eno es en pijamas! ¡Ahora! ¿El concierto? ¡Kanboy! ¡Kanboy, cuidado! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Soy el ninja nocturro! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Supercamuflaje de Gecko! ¿Qué? ¡Vamos, ninjalinos! ¡Veamos cómo me oyen en la otra sala! No estoy seguro de lo que pasó. Estaba pensando en el concierto y perdí el equilibrio. Descuida, Catboy. Pero hay que recuperar los instrumentos. Sé que el concierto es importante para ustedes. Así que tengo otro plan. Primero, ella y yo distraeremos al ninja nocturno. Fingiendo ser sus fans. ¡Soy el mejor, mejor, mejor! ¡Soy una gran estrella! ¡Una orquesta debe oírse! ¡No verse! ¡Eres bueno, ninja nocturno! ¡Tu voz es increíble! ¡Por fin! ¡Ven lo bueno que soy! ¡Somos sus grandes fans! ¡Miren! ¡No solo soy cantante! ¡También bailo! ¿A qué no pueden hacer esto? ¡Ah! ¡Ojalá pudieras ir a nuestro concierto! ¡El concierto! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Hiciste que fallara mi super camuflaje de Gecko! ¿Qué? ¡Descuida! ¡Gecko también es tu fan! ¡Vaya, vaya! ¡Un disco lagarto! ¡Justo lo que una estrella pop como yo necesita en su show! ¡Me ayudará a cantar! ¡Ah! ¡Y mientras se encargan de eso, yo jugaré con mi tren! ¡Chu chu! ¡Insectos en pijama! Lástima que no hicimos la maniobra. Lo sé. Tenías razón, Catboy. Me preocupaba hacerla mal. Pero te hubiéramos ayudado. Estaba avergonzada. ¿Sabes qué? No sé si yo habría entendido el truco. Todas esas líneas por doquier. Demasiado confuso. Por eso agregamos algo. ¡Esto! Cuando estemos en posición, haremos la señal. Y tú harás la rueda de carro. Debí decir la verdad. Romeo jamás se lo hubiera esperado. ¡No se lo espera! ¡Claro que no! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper tren! ¡Haz lo peor! ¡Pilla Romeo! ¡Pronto surgirás! ¡Ataca! ¡Oye, Romeo! ¡Llegas tarde, gatito bonito! ¡El mundo es mío! ¡Por aquí, Romeo! ¿Lagartija? Sería más fácil que aparecieran a la vez. Así se lo explicaría una vez. ¡Llegas muy tarde! ¿Qué están haciendo con las manos? ¡Rueda voladora! ¡Justo a tiempo! ¡Llegamos todos a la vez! ¡Tu plan terminó! Pero yo quería aventar... ¡Claro! ¡Mis máquinas! ¡No! ¡Me las pagarán, héroes en pijamas! ¡Adiós, Romeo! ¡Saldré de esta red con mi supervelocidad! ¡Prepárate el libro de récord! ¡No, Catboy! ¡Espera! ¡No, Catboy! ¡Espera! ¡Héroes en pijamas! ¡Cayeron como moscas en mi red! ¡Esto es más grande y más malvado de lo que yo imaginé! ¡Como que no es suficientemente malo! ¡Bien! ¡Entonces pensaré en algo aún más malvado! ¡Lo más malvado de todo! ¡Superfuerza Gecko! ¡Resiste! ¡Te bajaré! ¡Quédense atrás! ¡Gracias, Gecko! ¡El ninja nocturno no ha terminado! ¡Y esta vez haré lo más heroico del mundo! ¡Será asombroso! ¡Pero Catboy! ¡Pero Catboy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero Catboy! ¡Espéren! ¡Tengo una idea! ¡Aaah! ¡Se me fue! ¿Tú tienes una idea? No, no, los ninjalinos no tienen planes malvados. ¡Yo sí! ¡Silencio! ¡Detenemos, ninjano turno! ¿Qué planeas? ¡Dinos! Es... Es... Dame un segundo. Es muy difícil para un villano ser original actualmente. Todo acabó. Ya no tienes ideas. Pero, pero, entonces no podría ser mi supermaniobra. ¡Oh, Catboy! ¡Lo detuvimos! Lo sé, lo sé, pero... Si él no hace nada malo, ¿cómo puedo hacer algo bueno? Vaya villano que resultó ser. ¡Eh! De acuerdo, ninjalinos, denme esa idea. Con estos troncos rodearemos a Romeo. ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? Les explicaré luego. ¡Pronto! ¡No! ¡Ah! ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡Héroes en pijamas! ¡Los robots! Mejor hay que construir una trampa y soltarla cuando vuelvan. ¿Eh? Voy a construir una catapulta para robots. Si corren sobre un tronco súper rápido, haré tropezarán los robots. ¡Esperen, no! ¡Los necesito! ¡Yo también! ¡Alto! ¡Sigan el plan! ¡Por favor! ¡Mejor mi plan! ¡Quitan! ¡Experen a ver mi catapulta! ¡Esto es terrible! ¿Qué les está pasando? Hacen lo que ellos quieren, igual que tú. Aún puedo arreglarlo. Iré por la máquina. ¡Descuida! Catboy, quita el tronco y toma el multiplicador. ¡Aquí voy! ¡Robots! ¡Atrápelos ya! Arruinaste mi plan. ¡Oye! ¡Tú arruinaste el mío! ¡Cuidado! ¡Está pesado! ¡Ah! 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 Una copia de Catboy Amor. ¡Ah! Una copia de Catboy Amor. ¡Ah! ¡Esto es una catástrofe! ¡Debiste hacernos caso! Somos un equipo. ¿Recuerdas? Lo siento. Lo olvidé. Y mis copias lo olvidaron también. ¡Lo siento! ¡Es hora de ser héroes! ¡Supervelocidad! ¡Ah! Si liberamos a mis copias, seremos suficientes para vencerlos. ¿Tienen idea de cómo, equipo? Yo tengo una Catboy. No me atrapes, robot. ¡Por todas mis plumas! ¡Tiene a Ululet! Debo distraer a Romeo hasta que Geico detenga ese reloj. Pero Amor, ya la había atrapado. ¿Quejándote otra vez? Lo importante es que tenemos a Cerebro de Pájaro. Atrápame si puedes, Romeo. ¡Supervelocidad! ¡Dejen de distraerme! ¡Tengo que desacelerar esta ciudad! ¿Otra vez? Pues no me vas a distraer de nuevo. ¡Súper salto freguido! Llegaron muy tarde, héroes en pijamas. Ahora le dispararé a toda la ciudad. ¡Ay, no! ¡Es una fiesta, amigos! ¡Será explosiva! ¡Superfuerza de Gecko! ¿Qué? ¡Sí! ¡Lo hiciste, Gecko! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Eres muy lento! Tal vez sea lento, pero como no me distraje, logré llegar aquí antes. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no soy lento! ¡Miren! ¡Seré un Gecko! ¡Tú sabes que lo eres! ¡Seré un Gecko! ¡Seré un Gecko! ¡La bruta! ¡Ah! ¡Detesto la canción de Gecko! ¡Los odio, héroes en pijamas! ¡Ya llegará mi hora! ¡Llegará mi hora! ¡Gekos galopantes! ¡Jamás saldremos de aquí! ¡No a menos que Catboy pueda... ¡Pueda pensar en otro plan! ¡Y ya lo hice! ¡No puedo hacer ese paso! ¡Pero tengo mi supervelocidad! ¡Correré por dentro del domo tan rápido que comenzará a flotar! ¡Catboy alcanza su máxima velocidad! ¡Catboy no puede hacerlo! ¡Más tiempo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Lograste sacudirlo un poco? Solo hizo brillar las luces. ¡Luces y serpentinas hermosas! Esto se pone cada vez mejor. Para mí, claro. No para ustedes. ¡Gatboy! Sé que no quieres, pero... ¡No lo haré! ¡Se reirán de mí otra vez! ¡Ajá! ¡Tengo un excelente plan esta vez! Muy bien, equipo. Usaremos bolas de pelo y la catapulta del gato móvil. Seguro romperemos el domo. ¡Bolas de pelo! ¡Catapulta! ¡Se acabó la fiesta luna! ¡Oh! ¡Expulsar! ¡Expulsar! ¡Réptiles roñosos! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mira! ¡Esas bolas de pelo van a destruir el cuartel! ¡Wow! Lo siento. Quería salir de aquí, pero... solo empeoré las cosas. Y ahora el baile de la escuela no se llevará a cabo. No podrán hacer sus superpasos. Solo hay un superpaso que puede salvar el baile. ¡Y es el tuyo, Catboy! ¡Sí! ¡La única salida es por abajo! ¡Y el único con la velocidad para acabar eres tú! ¡Lo sé! Debí hacerles caso sobre el paso del tornado girador. ¡Tenían razón! ¡Oye! ¡Eso no fue difícil! Por suerte recordé que el museo tiene este avión antiguo. ¡Genial, eh! ¡Ah! ¡Uf! Lo haces muy bien. Atraparás al Ninja Nocturno. Pero tú eres la experta en los vuelos, Ululet. Nosotros te seguiremos. ¿Seguirme? Pero... ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Van a robar el globo aerostático! ¡Ok, Ululet! ¿Cómo volamos para detenerlos? Ah... Bueno... Ah... ¡Dinos qué hacer! El Ninja Nocturno no puede tomar otra cosa que vuele. Yo... Ah... ¡Ok! ¡Descuida! ¡Lo intentaremos! ¡Woohoo! ¡Vamos, héroes en pijamas! ¿Qué? ¡Eso! ¡No sé cómo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Uf! ¡Fue lo más gracioso que he visto! Bueno, debo irme volando. ¿Qué pasó, Ululet? Realmente te necesitábamos ahí. Lo lamento. El Ninja Nocturno y los Ninja Linos son muy buenos. ¿Vieron los giros que hicieron? No tan buenos como tú. Y nosotros no somos buenos. Tienes que ayudarnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes hacerlo, Ululet! ¡Tú puedes! Ok. ¡Lista de búho! ¡Tienen la réplica del cohete del museo! No debemos permitirlo. ¿Cuál es el plan? Ah... Tal vez... Podríamos... ¿Podríamos? Ah... Bueno... Ah... No. No funcionaría. ¡Descuida! Lo pensaremos en el camino. ¡Voy al rescate! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escapa! ¡Haz algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Voy muy rápido! ¡No puedo parar! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Eres traicionera! ¡Yo iba a ganar! ¡Ups! Ir rápido no me ayudó. Si queremos recuperar esa copa, tendré que ir a un paso constante. ¡Es hora de ser héroe! Oigan, todos ganamos ya una carrera. ¡Hay un empate! ¡Falta un último e increíble desafío! Y el que lo gane, gana la copa. Ok, de aquí al gimnasio sobre estas pelotas gigantes. ¿Y qué tiene eso de increíble? Sí, ya hicimos esa carrera. ¿Pero lo hicieron cargando un huevo en una cuchara? ¡Es pan comido! Ok, pero con los ninjalinos sobre la cabeza. Será sencillo. El gatito bonito se equivocará otra vez y yo ganaré. ¡Nunca! ¡Yo ganaré! ¡Oye! ¡Ya sé! ¡Paso constante! Paso constante, paso constante. ¡Hasta un lado, tortuga! ¡Ok, mi guía de la vía! ¡Más vías! ¡Más vías! ¡Súper salto gatuno! ¡Ya! ¡Ok, ya es mi turno! ¡Con cuidado! ¡Eso es, Ululet! ¿Qué? ¡Basta, insectos! Ya es tarde, Romeo ¡Gecko! ¡Ahora, traba la vía! ¡No! ¡No! ¡Supar agarre de lagarto! ¡Sujétense de mí todos! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Aaaah! ¿Eh? ¿Ves, Romeo? Te dije que lo alcanzaríamos. ¡Mi hermoso laboratorio! ¡Sí, sí, sí! Tal vez haya perdido mi tren, pero siempre te tendré, mi amado laboratorio. ¡Hay que llevar este tren a su hogar! Todos en la feria van a estar muy felices. ¡La próxima vez los venceré, héroes en pijama! Ni siquiera nos dio las gracias. ¡Descuida, Gecko! ¡Salvamos al tren volador del carnaval! ¡Los voy! ¡Ayúdanos! Puedo hacerlo. Detesto mojarme, pero no voy a defraudar a mis amigos. ¡Es hora de ser un héroe! ¡Súper velocidad felina! ¡Ya voy, héroes en pijama! ¡Más veloz que un rayo! El increíble Catboy corre bajo las nubes y hace que todas nos sigan. ¿Qué? ¡Alto! ¿Qué está sucediendo? Si yo me voy a mojar, Luna, ¡tú también! ¡Ah! ¡Me mojaste! ¡Alto! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Ahora solo tengo que revertirlo! ¡Oye! ¡Sí funciona! ¡Wow! 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 ¡Gecko! ¡Pronto! ¡Deshaste de las nubes del tanque! Enseguida acá doy... ¡Superfuerza de Gecko! ¡Lo hicimos! ¡Todas las nubes se fueron! ¡Y salvamos los rayos del sol! ¡Devuélveme eso! ¡No! ¡Mi imán lunar! ¿Y ahora cómo voy a usarlo? ¡Lo repararé! ¡Y los venceré la próxima! ¡Héroes en pijamas! ¿Lo hiciste, Catboy? ¡Lo sabíamos! ¿Mujarme no fue tan malo después de todo? ¡Catboy, deja de rebotar en el búho deslizador! ¡Descuida! ¡Voy a rescatarte! ¡Super carrera sobre el agua! Gracias, Gecko. ¡Vaya! ¡Tengo que bajar de aquí! ¡No! ¡Voy a detenerte, Romeo! ¡Esta vez detendré a Romeo con el salto excavador! ¡Espera, Gecko! ¡Déjame hacerlo! ¡Ya me está saliendo mejor! ¡Claro que no! ¡Cada vez que saltaste! ¿Qué estás haciendo, gato insoportable? ¡Catboy! ¡Déjame usar el salto excavador! ¡Puedo detener a Romeo con él! ¡Oh, Gecko! ¡Sólo yo! ¡Catboy! ¡Bien! Si no me dejas usar el salto excavador, voy a usar el jetpack. ¡No, Gecko! ¡Ten cuidado! ¡El jetpack es muy peligroso! ¡No rompas mi jetpack, lagarto lento! ¡Ay, no! ¡Gecko puede hacerse mucho daño! ¡Debí dejarlo usar el salto excavador! ¡Catboy! ¡Auxilio! ¡Descuida, Ululet! ¡Te sacaré de ahí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Súpera las de búho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, Ululet! ¡Salta antes de que despegue! ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Súper salto felino! ¡Ya! ¡Te tengo, Romeo! ¡Ja, ja! ¡Ululet! ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú por qué lo hiciste? ¡Dejaste que Romeo escapara! Solo escapó porque tú estabas muy molesta conmigo. ¿Por qué tú me asustaste en el museo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Los famosos Pijimas! ¡Peleando como gatos y... ¡Búhos! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper salto felino! ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¡Gat Boy se sujeta de la cola del aterrador Pterodáctilo! ¡Oh! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Debo arreglar esto! ¡Súper alas de búho! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No! ¡El control remoto, Gecko! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡No es tan fácil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Qué tal un dinapaseo al estilo Gecko? ¡Oye, lagartija! ¡Bájame! ¡Preparando aterrizaje! ¡Ah! ¡Cat Boy! ¡Esto es horrible! ¡Oh! ¡Miren a ese gatito! ¿Uno listo? ¡Faltan dos! ¡Ah! 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 ¡Pras ellos, ninjalinos! ¡Ah! ¡Necesito volver a la normalidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu voz! ¡Es... aguda! ¡Te ayudaremos! ¡No quiero ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tal vez mi cuerpo sea pequeño, pero yo soy grande! ¡Y lo demostraré! ¡Súper velocidad! ¡Cat Boy! ¡Ah! 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 ¡Déjenme ninjas maleducados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Háganlo bailar, ninjalinos! ¡Yo no quiero bailar! ¡Pero bailas muy bien como un pequeño pieyalino! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi plan es brillante! ¡No tan brillante como dominar al mundo! ¡Claro que sí! ¿Ya viste ese baile? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me gusta! ¡Pero cuando me apodere del mundo, podré hacer lo que yo quiera! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Pero no hay nada mejor que ver esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo, Cat Boy! ¡Yo también te tengo! ¡Oh! ¡Hagan algo, ninjalinos! ¡Tras ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reptiles roñosos! ¡Nos falta un plan! ¡Uno que podamos seguir porque eres pequeño! ¡No soy tan pequeño! ¡Y aún puedo ser su líder! ¡Ah! 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 Tal vez yo deba conducir esta vez. ¡Ah! 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 ¡Súper velocidad! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Por mis bigotes! ¡Soy muy bueno para esto! ¿Eh? ¡Cast Boy! ¿No puedes ser gentil? ¡Estás haciendo que las mariposas se sientan mal! ¡Pero las estoy ayudando! ¡Bien! ¿Dónde está Luna con las demás? ¡Miren! ¿No son sus polillas? ¡Váyanse! ¡Ya no las necesito! ¡Ahora héroes en pijamas! ¡Vamos! Ya se han equivocado. ¡Demasiado! ¡Es hora de probar a las mariposas como mis nuevas aliadas! ¡No irán a ningún lado, mariposas hermosas! ¡No tan rápido, Luna! ¡Los héroes en pijamas vinimos por las mariposas! ¡Ah! ¡Muy bien, polillas! ¡Última oportunidad! ¡Desháganse de esos héroes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sédenme! ¡Alto! ¡Tus polillas están ocupadas, Luna! ¡Te apuesto mis nueve vidas a que no puedes detenerme! ¡Claro que puedo! ¡Con mis nuevas aliadas! ¿A dónde creen que van? ¡Tras el mariposa! ¡O las atraparé con mi imán lunar! ¡No es como si lanzaras leones y tigres contra mí! ¡Catboy el atrapa mariposas al rescate! ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡A donde creen que van! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡El maestro Fang es mucho mejor que tú! ¡Ah! ¿En serio? ¿El maestro Fang puede hacer esto? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Borra esa grabación de inmediato! ¡No la toques, es mía! ¡Ninjalinos, desháganse de los rollos de sushi en pijamas! ¡Cutboy, auxilio! ¡Hulaless, Gecko! ¡Auxilio, Catboy! ¡No puedo respirar, auxilio! ¡A trabajar, a la siguiente locación! ¡No puedo seguirlo si salvar a Ululet y a Gecko! ¡Me engañó! ¡No! ¡Ululet tenía razón! Molestarme no ayuda. En especial molestarme con ella y Gecko. Es hora de ser un héroe y mantener la cabeza fría como el maestro Fan. ¡Ups! Por ahí no. ¡Auxilio! ¡La pierna estrucada! ¡Ayúdanos, Catboy! ¡Ay, Catboy! ¡Descuiden! ¡Buena actitud! ¡Súper velocidad! Catboy mantiene la calma y sigue su plan para rescatar a sus amigos. ¡Cuidado! ¡Descuiden, chicos! Catboy volvió. Con la pieza que me faltaba, puedo activar mi robo gato. ¡Ya nada podrá detenerme! ¡Es el fin de los héroes en pijamas! ¡El fin! ¡Tengo que hacer algo! ¿Eh? ¡Sí! ¡Bien hecho, Catboy! ¡Déjanos salir a ayudarte! ¡Necesitan sus poderes! ¡Iré por sus pijamas! ¡Cuando presione este botón, mi robot estará listo! ¡No tan rápido, Romeo! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Adelante, gatito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué hice? ¡Robo gato! ¡Gracias a mi supercomputadora! ¡No, tres robots! ¡Robo gato! ¡Encierra a ese gatito! ¡Oh! ¡Esto es una catástrofe! ¡Ahora ya nada va a detenerme! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Crehí a Maya al rescate! ¿Qué? ¿Ah? ¡Mis robots perfectos! ¿Cómo escaparon, héroes en pijamas? ¡Es increíble lo que logra un broche! ¡Los dos son fabulosos! ¡Aún sin sus poderes! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Tenías razón! ¡Debí dejar que me ayudaran! ¡Ah! ¡Tras ellos, robot! ¡Es hora de ser héroes! ¡Y dejar que me ayuden! ¡Súper velocidad! ¡Vencer a Romeo será más divertido como superhéroes! ¡A Maya se convierte en... ¡Ululet! ¡Greg se convierte en... ¡Héroes en pijamas! Hay que llegar a la computadora de Romeo. Si la detenemos, detendremos a los robots. ¡Adelante! ¡Héroes en pijamas, corran! ¡A decir verdad, solo quiero la estatua del búho! ¡Busquen, polillas! ¿No puedes darle lo que quiere Ululet? ¡No! ¡El búho de la generosidad es mío! ¡Ok! ¡Intentaré algo! ¡Súper velocidad! ¡Vamos, polillas! ¡No tengo toda la... ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué está pasando? Todas las puertas están cerradas, Luna. ¡Te atrapamos! ¡Ni lo sueñen! ¡Tabla lunar! ¡Lo tengo! Luna y sus policías escaparon. Pero dejaron todo aquí. ¡No mi púho de la generosidad! ¡Lo tiene! ¿No puedes pensar que se lo diste? Eso imaginé. ¡Guau! Creo que Luna ya no quiere ninguna de estas cosas. No sé por qué a nadie le gusta este gato. Hay que llevar todo al salón. Todos estarán felices otra vez. Excepto yo. Mi búho no está aquí. Voy a recuperarlo, chicos. ¡Ah! Creo que hay un campo de fuerza aquí. Ayúdenme para recuperar mi búho. ¿Estás segura de no querérselo dar? Luna fue la que robó mi estatua. No merece conservarla. Ok. Tú hazla salir. Veré si yo puedo lograr entrar. ¡Oye! ¡Luna! Me estás interrumpiendo mientras adoro mi escultura de la luna. Es la escultura de un búho. Y la robaste. ¡Oigan! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Te atrapé! Oye, Catboy. Él solo quiere jugar contigo. Sí. ¿Por qué jugaría contigo si tramara algo? ¿Jugar? Mira el desorden que hizo. ¡Es una catástrofe! En realidad fuiste tú quien hizo todo. ¿No? ¡Fuera de aquí! ¡Ya vete! Catboy, tiene miedo. No puedes echarlo de aquí. ¡Hay que hacerlo! Un ninja lino suelto significa que el ninja nocturno trama algo. Tenemos que salir y encontrarlo. ¡Al búho deslizador! Busquemos al ninja nocturno. ¡Súper vista de búho! No encuentro nada. ¿Qué me dices, Catboy? No, yo tampoco veo nada. ¡Tú! ¡Viene con nosotros! No deberías estar aquí. Catboy, seguro solo quiere ayuda. No, si queremos estar a salvo, tengo que sacarlo de aquí. Bueno, no hay nada que hacer hasta que aterricemos y... Tiene que usar el cinturón. Gecko, ponlo en tu reglazo mientras aterrizo. Yo lo haré. Y me aseguraré de que no cause más problemas. ¡Oh, no! Será mejor que me lo des, Gecko. ¡No, otra vez! ¡Oh, no! Oye, Luna, entrega ese globo. Oh, pero si es el gatito. ¿Quieres recuperarlo? Por favor, ven por él. ¡Descuiden! ¡Lo tengo! Creo que el gatito se llevó una sorpresita. ¡Ay, no! Serpientes y gelosas, ¿estás bien? Sí, como dije, es sencillo. Usa tu supervelocidad para distraer a Luna mientras yo vuelo para recuperar el globo. No, yo lo haré. Mi destreza volando va a arreglarlo todo. No lo hagas. ¡Es muy peligroso! ¡Descuida! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy bueno volando! Ululet, Catboy, ¿importa quién vuele? ¿Por qué no? ¡Ahora no, Gecko! ¡Un minuto! ¡Ok! Ustedes sigan discutiendo. Yo iré para el globo. No creo que necesites volar, Ululet. No así yo lo hago también. ¿Verdad, Gecko? ¡Oye! ¡Se fue! Voy a volar hasta él. ¡Catboy, no! Tranquilo, Gecko. Yo me haré cargo. ¿Qué? El gatito vino por otra lección de vuelo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Catboy! ¿Luna lo está haciendo volar así? ¡Veamos! ¡Lista de búho! ¡Sí, es ella! ¡Con su imán lunar! ¡Un momento! Por eso el Scooter me parecía familiar. ¡Es su tabla lunar disfrazada! ¡Ah! ¡Wow! Estoy bien. ¿Ven? Revisemos los videos de hoy de la ciudad. Algo está haciendo que la gente tropiece. ¿Pero por qué? No lo sé. Pero deben sentirse mal por ser tan torpes. ¡Wow! Estoy bien. ¡Miren! ¡Al otro lado de la ciudad! ¡Es cerca de la biblioteca! ¡Al gato móvil! ¡Wow! ¿Y si mejor vamos en el gato móvil si estás un poco descoordinado? Claro que no. Así quise entrar al gato móvil. Es, ah, mi nueva técnica apresurada. ¡Cuidado, basura! ¿Alguien más debería conducir? Chicos, no sé por qué creen que soy tan torpe. Tengo todo controlado. ¡Miren! ¡Es Romeo! ¡Ajá! Sabía que Romeo estaba detrás de esto. ¡Vamos tras él! ¡Acelera, felino! ¡Aguarden! ¡Yo saldré primero! ¡Los protegeré desde afuera del gato móvil! ¡Debería ayudar! ¡No es necesario! ¡Yo lo hago! ¡Ups! ¡No era el botón! ¡Oh! ¡Catapulta! ¡Supar agarra el lagarto! ¡Reptilos roñosos! ¡Ja! ¡No pueden vencerme, héroes en pijamas! Bien, ¿qué torpeza le quedará mejor a este lagarto? ¿Tropezón torpe? ¿Giros locos? ¡No! ¡Dedos resbalosos! ¡Ja! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuál es el plan? El plan es que los dos se sienten para ver a Kik Magia en acción. ¿Qué? ¡Nunca! Tienes razón. El maestro Fang salvará al parque. ¿Y si lo salvamos juntos como en el show de anoche? ¡Oh! También Super Flash podría... ¿Llevarte aquí? ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Ahí ya! ¡Ríndete, robot! O devuelves los juegos del parque o vas a probar la patada de dragón del maestro Fang. ¡Y el tornado de dolor de Kik Magi! ¡Negativo! ¿Eh? ¡Tú lo pediste! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¿Se encuentran bien? Estamos bien. El maestro Fang y Kik Magi son super rudos. Aunque no suelen golpearse entre sí. Podemos trabajar juntos y detener al robot. Yo puedo ser Super Flash. Lo siento. Ella no pelea con el maestro Fang. Puede ser Sloppy, el ayudante canino. Ladra si hay peligro. ¡Rof! ¡Rof! Pero no quiero ladrar como perro. ¿Ah? Oigan, pijamas inútiles. Vean cómo se hace. ¡Ya basta de juegos! ¡Tienes que escucharme! El robot está distraído. Hagámoslo ahora. Ahora. ¿Listo Kik Magi? ¡Claro que sí! Usaré mi velocidad para hacer una patada de grulla veloz. Y yo mi super fuerza para un golpe poderoso de Kik Magi. Pero, ¿y yo qué? Lo siento, pero Sloppy no tiene golpes especiales. Ok, ¡vamos! Ya les dije que no soy Sloppy, pero sí seré Super Flash. ¡Tienes que escucharme! ¡Negativo! ¡Oh! ¡Vamos! Oye, robot. Última oportunidad para que entreguen los juegos del parque. No dejaré que me quites a mi robot amigo. Es mi juego mejor amigo. Robot, te atrapamos. Kik Magi y el Maestro Fang siempre atrapan al villano. Aunque el villano sea un robot. ¡Super velocidad! Gracias, Catboy. ¡Basta, Ninja Nocturno! ¡Te venceremos! ¡Te venceremos! Lo siento. ¿Dijeron algo? Mi fortaleza es tan ruidosa que no los escucho. Esa bocina defensiva es muy poderosa. Hay que conseguir una para nuestro cuartel. ¿Por qué? No necesitamos ruido. Tenemos muchas cosas para detener al Ninja Nocturno. Chicos, con los vehículos detendremos su fortaleza. Podría ser. O hay que usar algo ruidoso para detenerlo. Pero, Ululet, solo porque él tenga uno no significa que tú lo necesites. ¡Al Gatomóvil! ¿Cuándo van a decirme lo fabulosa que es mi fortaleza? Vamos, díganlo. ¡Tan más! Te quitaremos los autobuses. Catboy, voy a liberar esos autobuses golpeándolos con mi cola. Gran idea, Gecko. Me aseguraré de que no se dañen. ¡Oh, oh! Empiezan a llover manchas pegajosas. ¡Manchas pegajosas! ¡Manchas pegajosas! ¡Ahora! ¡Escucha este ruido, Ninja Nocturno! ¡Es el Super Maguido! ¡Aquí viene la cola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mi fortaleza tiene Super Fuerza Ninja! Necesitan más que eso para derribarla. Lo siento, Catboy. ¿No sabía que el Mega Meow te haría girar? Sí, el Mega Meow fue más un mega error. Creo que depende de mí. ¡Camuflaje de Gecko Mobile! ¡Oh! ¿Qué es ese horrible olor? Este queso apestoso tiene que hacer salir a Romeo del museo. Eso espero. Yo no soporto estar tan cerca de él. ¡No lo soporto! ¡Quiero ir refrescos! ¡Romeo salió! ¡Gecko, espera! Ahora sí te atrapé, Romeo. ¿Qué? Yo creo que no. El pronóstico de hoy dice... ¡Apestoso! ¡Oh! ¡Airasol! ¡Super oloroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gecko! ¿Te encuentras bien? Y ahora, el super, super apestoso. ¡Oh! 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 ¡Gecko, hay más de una forma de resolver esto! ¡Correr detrás de Romeo no funciona! Sí. Hay que mantener a Romeo fuera del museo para poder entrar y obtener la caja del mal antes de que la termine. ¡Pero ya es muy tarde, pijamas apestosas! ¡Por fin terminé mi caja del mal! ¡Tarán! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Todo eso para una pequeña bandera? Bueno, creo que no es tan malo. ¡Ah! ¡Se saltó a la mejor parte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¿Qué le pasa a la ciudad? ¿Se refieren a Romeópolis? ¿Qué le pasa a la ciudad?